Para los cachorros, para los pequeños, para los medianos, para los grandes, para los musculosos, para los señores, para los adultos, para los mimados, para los peludos, para los pelos cortos, para los amorosos, para los falderos, para los malgenios, para los sonrientes, para los machos, para las hembras, para los hermanos, para todas las etapas de la vida, para todas las edades, para todas las razas, para todos los días, para todos. DoggyMed. La buena salud se ve por fuera. Nutrición avanzada.